No sé si te ha pasado, pero a mí me ha pasado que a veces me pongo a buscar en Instagram, en TikTok y encuentro este tipo de cantantes. Y aunque debemos reconocer que muchos de estos cantantes definitivamente tienen muchos retoques, no cabe la duda de que son muy talentosos y que poseen técnica vocal. ¿Cómo logran cantar casi hablando tan agudo? Esta cualidad que escuchamos, que es como si elevaran la voz hablada hasta el extremo de sus agudos, se llama belting. La realidad es que la mayoría de los cantantes no llevan su voz de pecho o su voz hablada al límite. ¡Hola! 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 Aunque sí existen cantantes que pueden elevar su voz de pecho más que otros, la mayoría, la gran mayoría de estos cantantes que vemos en línea o cantantes profesionales utilizan lo que conocemos como mix belt. ¿Y cómo lo logran? Bueno, primero tienen un buen cierre cordal, lo que permite que el sonido se mantenga robusto hasta el agudo. Y número dos, trabajan distintas configuraciones en el tracto vocal, la boca, la garganta. Y eso es lo que vamos a trabajar hoy con estos ejercicios. ¡Hola, mi gente! ¿Cómo están? ¡Qué bueno que están aquí! Aprovecho para decirles que si no han visitado mi página web, es nueva y estoy muy emocionada. Vayan allá, allá voy a tener cursos y de clases de canto si estás buscando profesor de canto. Debo aclarar que esta técnica es muy importante que todos los ejercicios se sientan súper cómodos y si eres un estudiante principiante, ten mucho cuidado de no dejarte llevar por lo que escuchas, sino por lo que sientes. ¡Vamos al primer ejercicio! Para este ejercicio que vamos a hacer ahora, vas a pensar que te están tapando y vas a sentir como si estuvieras cantando debajo del agua, ¿ok? Sí va a salir aire y vamos a hacer la, 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 la. Y así se escucha. ¿Listo para hacer el ejercicio? Vamos a ir bastante agudo porque muchos de los que me ven son estudiantes avanzados. ¿Listo? Un, dos, tres y... E ¿Puedo? Una más Bahamas 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Hey, hey, hey! Eso no es. O esto. ¡Hey, hey! Eso no es tampoco, ¿ok? Se debe sentir bastante cercano, pero con un poquito más de firmeza. Bien, y vamos a empezar aquí. ¡Hey, hey, hey! 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 ¡Bajamos! ¡Hey, hey, hey! ¡Bajamos! ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey! ¡Bajamos! ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey! ¡Bajamos! ¡Bajamos! un like, toma bien poquito, pero me ayuda muchísimo, y gracias para este tercer ejercicio, yo lo he hecho en otros videos, pero vamos a darle vamos a hacerlo en un rango más amplio ok, y vamos a hacer ok, listo para hacer el ejercicio 1, 2, 3, y 1, 2, 3, y 2, 4, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 A medida que voy entrando a los agudos, como puedes ver, yo no hago cambios abruptos con la vocal. Mucha gente hace... y hacen otra cosa diferente con su tracto vocal y eso cambia el resultado. ¿Ok? Si quieres, para que sea parejo y sea uniforme el sonido, que se quede... No estoy haciendo cambios abruptos, si estoy abriendo más a medida que subo, pero no le permito al pliegue vocal hacerse flácido o cambio la vocal a algo que no es A. ¿Ok? Voy a bajar. ¿Y cómo aplico esto a una canción? Bueno, puedes practicar la canción. ¿Te gustó esta clase? Déjamelo saber en los comentarios. ¿Quieres más clases como esta? ¿De qué otros temas quieres que hable? Déjamelo saber y mira el próximo video. ¡Suscríbete al canal!